Hay que pagar en los décimos atrasados a los empleados públicos, con dinero que por derecho tienen ellos. También tienen derecho a los portuarios que no le han pagado su parte accionaria. Deben ser pagados y están acabando con el país, están entregando el país a manos moráneas. No quitan los trabajos, no quitan el agua, no quitan la medicina, no quitan todo. Ahora van por nuestra tierra. Abajo, abajo está el gobierno corrupto, que es la sancreda. Todos tienen que estar presos, todos tienen que estar presos. Porque han probado y todavía tienen la impunidad.